Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Hard West 2. Continuamos donde lo hemos dejado, estamos aquí en las puertas de Boomtown, en lo que según nos ha dicho el juego es la última misión de este episodio y vamos a hacerlo, vamos a ello. Pero antes una cosilla, porque he estado revisando las cartas y creo que lo vamos a distribuir de otra forma distinta. Con lo que tenemos ahora mismo, ya que conseguimos un 10 en la última misión, si no recuerdo mal, podemos hacer, o sea, podemos mantener a tres personajes con un trío y que uno de ellos tenga un full, es decir, un full, dos tríos y que un personaje no tenga muchas cosas. Y es lo que vamos a hacer. Concretamente le quiero poner un full a este, a Lazarus, porque con un full ganaremos lo que ya tenemos y aparte tendríamos Transfusión 2, que esto podemos intercambiar también la vida con los enemigos, cosa que puede estar muy bien. O sea, bueno, dice eso con cualquiera, cosa que puede estar genial. Imaginaos que el Lazarus tiene poca vida y un enemigo tiene muchas. Pues básicamente me curo entero o casi entero a lo mejor y el enemigo lo dejamos a lo mejor a tiro de otro para que lo podamos hacer bravata. No sé, me parece muy interesante tener esta habilidad. Aparte también ganaremos también maniobra de distracción, que si tiene 100 puntos de suerte se cura por completo. Bueno, esto no creo que lo usemos, la verdad. Y escopetero también, que haríamos que el Lazarus haga un punto más daño que en escopetas. Así que vamos a hacer eso. Voy a ponerle los dos dieces. Ahí está, tenemos escopetero. Y voy entonces a quitar lo que tiene esta, el trío. Bueno, se lo puedo quitar directamente así. Se lo vamos a dar de nuevo el trío a este. Ahí. Y la K suelta que queda, suerte 62, suerte 100. Te lo pongo a ti también, para que tenga un poco más de suerte, por si acaso. 65 de suerte. Vale, y lo que pasa es que entonces Flink se queda sin ninguna carta. Va a estar base. Bueno, tiene de por sí esto, que es buenísimo. Que eso lo tiene siempre, tenga o no cartas, porque es algo de aliado. Pero ahora me parece muy interesante eso, porque ahora vamos a tener tanto escopetero como transfusión 2. Y de hecho, si no me equivoco, tenemos que poner una escopeta esta que no tiene. Vamos a poner la escopeta de coche, lo voy a quitarle el cuerpo a cuerpo, por ejemplo. Sí. Voy a quitarle el cuerpo a cuerpo, aunque el cuerpo a cuerpo es bueno también. Se lo doy a esta. Por si quiero lisear a alguien con otra persona que no sea... Aunque la escopeta no la uso mucho y debería usarla, no está mal. Podemos hacer daño en área. A lo mejor con dos escopetas podemos hacer destrozos. Sí, sí, no es mala idea. A lo mejor nos podemos poner cerca con este y con Flink, dar dos escopetazos y después ya lo matamos con alguien. En el resto, ¿no? Podría ser interesante. Vamos a ir así. Me voy a ir entonces con un único arma cuerpo a cuerpo. Cosa que no me convence mucho, pero bueno, así será. Vale. Pues lo demás y lo demás seguimos equipados tal como estamos. Perfecto, pues guardamos partida y vamos a ver ahora cómo es ese Lazarus con esa habilidad nueva. Bueno, con todo lo nuevo que tiene el escopetero y sobre todo lo de poder intercambiar vida con cualquiera. Vale, esto lo habíamos hecho. Buscamos el sifón. Y dice, busca el sifón en la plaza principal. Recompensa 30 dólares y otro 10. 10 de picas. Podríamos entonces con esto mantener ahora los cuatro tríos o bueno, ya podríamos hacer a lo mejor más cosas. Bueno, o como estamos ahora mismo, ¿no? También, que el full es bueno. Vale, pues vamos así. Empezamos. A ver qué tal. El último tren a Utah se llama la misión. No tiene misión secundaria en principio, no lo pone. Aunque a veces, después durante la partida, hay momentos en los que te salta... Puedes coger tal cosa y sale un cofre o algo que puedes pillarlo, ¿no? Como nos pasó en la anterior que nos pidió coger carbón de un sitio. Y alimentos también de otro, creo. Vale. Ahora entonces tengo mis dudas de si debería curarme o no con Lazarus al inicio. O sea, si intento matar a alguien con él para activar lo del vendaje improvisado. O por el contrario, lo expongo para que le disparen. A ver, tampoco demasiado porque lo podrían llegar a matar. Pero lo puedo exponer para que le den un tiro o algo y entonces intercambiar la vida con un enemigo. ¿Todos esos son enemigos? Hostia, pues hay un montón de gente juntas. Hay una tienda de ahí. Ah, o eso éramos nosotros, lo que estaban al principio. Creo que éramos nosotros, ¿no? Ah, ¿este es el primer mapa que hicimos? Eso es la soga donde estaba la cindira al principio, creo, ¿no? La iglesia está ardiendo. Es el mismo mapa, es verdad. Esa iglesia fue donde acabamos el mapa, así éramos nosotros. Los que vi al principio, digo, joder, qué gente, éramos nosotros. Qué bien estoy. ¿Vale? Es el mismo mapa, pero estamos un poco al lado. El otro mapa terminamos aquí, en la iglesia esta, que lo han quemado. Mira, de hecho tenemos que ir aquí, a la parte de la soga. ¿Vale? ¿Hay algún tipo de cofre o algo? El problema es que no sé si aquí lo veo o no lo veo. O tengo que acercarme más. Eh, sí que hay un cofre. Esto creo que se puede coger, ¿eh? Tiene pinta de que se puede coger. Aquí hay otro. Oye, pues sí que se pueden ver los cofres. A no ser que sea... Aquí hay otro. Bueno, a ver si va a ser decorado, porque estoy viendo muchos cofres. A lo mejor no es algo que se pueda realmente pillar. Bueno. Bueno, sea como sea. Venga, vamos a avanzar. ¿Esto qué es? Una casa con una especie de patio abierto, ¿no? Dentro. Bien. Entramos en la casa, supongo. La Findir. ¿Tú llegas aquí? A ver si ves a alguien. No ves a nadie, claro. Están las puertas cerradas. Bueno, a ver. Podemos ganar un turno simplemente acercándonos aquí de momento. Creo que lo voy a hacer con todo el mundo. ¿No hay enemigos aquí? De momento no veo enemigos, así que no voy a abrir la puerta por si acaso. Y contigo... Uy, aquí, espérate. Aquí hay otra habitación. Vale. Pues terminamos turno. Ojo. Se ha roto algo aquí. Hay alguien aquí. Se ha roto algo. Abre la puerta. Ahí. Vale. Ves a gente. 100% arriba. Uy, 15 de... Un Black Heard. Puede transmitir puntos de vida y estados. Ah, lo mismo que hace Lázaro, ¿o qué? Supongo. A ver, sería interesante matar al de arriba. O intercambiarnos con él. ¿Puedo? Puedo. Y desde ahí tendría yo un buen tiro quizás con Flynn. Puede ser, ¿eh? La cosa... Podemos matarlo. Supongo que podemos matarlo desde dentro, ¿no? Cámbiate, Flynn. Espera, a ver si no va a haber nadie por aquí cerca tuya. Vea el salón. Ah, por alcohol. Nuevo objetivo. Mira, ya nos ha marcado algo aquí. Uno de los cofres que habíamos visto. He visto tres, ¿no? Me pareció ver tres. Uno estaba por este lado. Aquí hay otro. Y otro estaba como por aquí. Aquí me pareció... Aquí. Y aquí hay un buen regro de sangre, ¿eh? Qué chulo como el escenario. Vale, Flynn. La cosa es que no hay más... Vale, no hay nadie cerca tuya. Eso está bien. Eh... Escopeta. Desde aquí no llegas, ¿no? No, no llegas. Y... Cambio de arma. O sea, y esto. Entiendo que aquí sí... Vale, le puedes dar a alguien. Seis de daño. Eh... Hacemos bravata con... Otro que no seas tú en realidad, ¿no? Ah, un momento. Bueno, a todo esto, claro. Tenemos que matar a... Ojo, puedo matar a este justo, ¿eh? Eso sería muy bien. La cosa es si puedo matar entonces a este con los otros dos. Siete de daño. Siete y siete son catorce. Lo mato justo. Pues sí, vamos a matar contigo a este. O sea, vamos a hacerlo con... Con Lazarus, supongo. Y nos vamos curando. Ya veremos después si... Si intercambiamos algo o no. De momento... Nos vamos curando. Vale. Eh... Sí. Y está ahí. Vendaje improvisado. Con... Digo vamos a... Yo creo que sí. Vamos a aprovechar y matamos a ese, ¿no? Ya que lo tenemos a ti. Me encanta. Se vuelve loco. Matando. Ojo, aquí hay más gente, ¿eh? Qué raro sombrío. ¿Puede llegar a pegar otra vez? Con un 50%. Bueno, espérate. Y si en vez de ir por ahí... Cancela. Si en vez de ir por ahí... Vas aquí. Ah, pero claro. Aquí pegas de una vez. Aquí pegas de... O sea, tienes que... O sea, puedes dar un golpe. O bien venirte aquí y disparar una vez de 6. Que tampoco es tontería disparar de 6. Entiendo que ahí... O sea, eso tiene que ser un 100%. De hecho, podríamos matar... Claro, podríamos matar al de allí con Flynn. Porque Flynn también dispara de 6. O incluso matarlo con este. Y después darle a este para que no pueda atacar. Quizás sea eso mejor, ¿no? Nos queda alguien... Ah, nos queda también Lázaro, ¿verdad? ¿Lázaro tiene tiro de alguien? Vamos, fuera de visión. Pero supongo que si me adelanto un poco... Tengo un 75%. Pero tengo un rebote ahí... Que yo creo que le voy a poder dar de rebote sin problemas. El problema es que no vamos a matarlo. Lo vamos a dejar con poca vida, ¿no? A ver, revisamos la idea. Contigo le pego un tiro a este y se queda 6. Contigo me vengo lo más cerca posible de este. Aquí... El problema es que no estoy por una casilla. Si llegara una casilla más sería lo ideal, ¿eh? Pero no puedo. Me vengo aquí entonces, mato al otro. Tengo Bravata. Le puedo pegar dos golpes a este. De 8. Y este pega de... Pega de 7. Bueno, 8 y 7, ¿sí? Está bien, ¿no? Creo que sí, creo que salen las cuentas. A ver. A ver si no me he equivocado. Flynn. Dale a ese. La Findir. Muévete... Aquí. Dispara a ese. ¡No! Ahora, muévete. Espera. Vamos a mirar primero con este que podamos hacer el tiro de rebote, que yo creo que sí. Deberíamos poder... Eso, este tenemos el 100%. La cosa es, ¿quién quiere que lo mate? Supongo que Lazarus, para que vaya acercándose un poco más, ¿no? Supongo que Lazarus. Sí, además tú te quedas aquí en cobertura. ¿Golpea? Bueno, a lo mejor este le mete crítico, incluso. Un 6%, ¿no? Ah, bueno, si lo hubiera matado a ese, hubiera ganado también lo de... Más crítico hasta el final del combate. A lo mejor no hubiera sido mala idea. Pero bueno, así también nos movemos un poco más con Lazarus. Bonísimo. Mira cómo mueve la pistola después de haberlo matado. Lazarus, ¿tú llegas a pillar eso? Ah, mira, puedes cogerle ya. Pues venga, píllalo. Vamos ganando... Vamos cogiendo la misión secundaria. Ah, vale, claro. Digo, Jin no, claro. Jin ya no tiene acciones. Este no va a llegar, ¿no? De hecho, se me queda ahí al lado. Cosa que no viene bien. Lo que pasa es que lo de que la cobertura de... Evite cuerpo a cuerpo no me gusta. Porque es que si no, ahora lo podría matar. Pero es que... Ah, mira, sí. Tengo un 100%. ¿Por qué a veces la cobertura da cuerpo a cuerpo? O sea, invita al cuerpo a cuerpo otra vez. No, no lo sé. Bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Que lo tenemos aquí fácil. Ah, mira. Además hemos hecho un crítico. Vale. No, cancela. A ver. Tenemos ese ahora mismo ahí. Y están muy lejos. Deberíamos intentar darte la muerte a ti para que te vayas acercando. La cosa es... ¿Llegas a dispararte? Con un 50% solo, ¿eh? Es lo mejor que puedes hacer, un 50%. Pues casi que... A lo mejor no. Casi que... A lo mejor vamos a intentar matarlos con el resto. Lo que no sé tampoco. Quizás Lazaro. No, dudo también que pueda llegar, ¿no? No, Lazaro no llega. O sea, tenemos solo a Flynn y a Laffindir. Disponibles para matar a ese. ¿Todo? Puedes mover. ¿No te puedes pensar? ¿Este ya podías mover ahí? Pues, menuda mierda. A ver, tenemos una escalera por ahí. No podemos entonces dispararle. Me puedo cambiar con él. Bueno, espera. Puedo hacer una cosa. Vale. Me puedo poner aquí a la vista. De hecho, me puedo poner aquí justo. Me intercambio. Lo malo es que... Lo malo es que me quedo yo ahí visible. No sé si va a venir alguien más. Me voy a arriesgar. A lo mejor me atacan a Flynn en el turno siguiente. Pero es que creo que está bien porque matamos a ese. A mí la verdad es que está lejos y a lo mejor tampoco es tan preocupante, pero... A ver, Flynn. ¿Está cerca de arma? Aquí va a tener arma de la oficina del sheriff. Ah, está cerca de eso. Vale, tú puedes ir a pillar uno. Ah, hay otro tío aquí, sí. Ese le va a disparar. Bueno, aunque estoy... Estoy bajo techo. Estoy bajo techo. No debería verme. Este de aquí no debería... Supongo que no debería verme. Vale, lo puedo matar con Laffindir o podría intentar acercarme. Ahora sí, con Jim. Con un 100% para que vaya acercándose a él un poco. Vamos a darle un golpecito con Laffindir primero. Y tenemos justo 7, que creo que es lo que hace Jim, ¿verdad? Y ganamos también suerte con él. Vale, ahora... Lo suyo sería... Con ese seguramente me quiera cambiar también, ¿eh? ¿Cobertura completa? Supongo que sí, ¿no? Que no es mala idea. Aquí también tendría cobertura completa. ¿Hasta dónde puede llegar Laffindir? Se puede poner aquí en cobertura... Ah, puede avanzar más todavía, Laffindir. Me puedo incluso quedar aquí. Este no es mal sitio, creo yo. No sé si habrá más enemigos ahí, pero bueno, de momento... Vente aquí, que estás más a tope de vida. A ver, hay más enemigos por ahí. No, no veo a nadie. Solamente estoy viendo a ese. Pues, a ver, vamos a andar con... Lazarus. De momento, Lazarus sigue curándose. A ver, si con Lazarus me acerco aquí... Con idea de... Si después me intercambio con Flynn... Poder dispararle. Ah, bueno, con Flynn puedo hacerlo de siempre. Me puedo poner aquí en el centro. Es que lo de quedarme en el centro y disparar está muy bien, ¿eh? No tengo cobertura completa en ningún sitio. Ah, bueno, no, claro. Quiero entrar también a pillar eso. Puedo entrar mejor con Lazarus. Sí, Lazarus va a ser el que va a coger eso a lo mejor al turno siguiente. Y Jim Carter, que avance... Es que no hay cobertura completa en ningún sitio. A ver, te puedes quedar aquí, supongo. Cobertura completa. O aquí, que también estás bajo techo, ¿no? Sí, a lo mejor no nos puede disparar a nadie, no lo sé. Vente ahí, Jim. ¿He dicho Flynn? Creo que antes he dicho Flynn. Agáchate. Ah, pues sí que había otro ahí. Pues eso no lo había visto. Bueno, pero este es cuerpo a cuerpo, ¿no? Otro guerrero sombrío. Cuidado. La aquíer. Me ha metido mal de ojo. Se nos quitaba suerte, creo, ¿no? Vale, pero Flynn no puede tener menos de 25 de suerte. O sea, que bien, Lazarus. Bueno, espérate, antes de coger eso vamos a asegurarnos de que tenemos el turno en condiciones. Porque, claro, Flynn... ¿Te puede intercambiar con el de arriba? Podrías. La cosa es, si puedes pegar un tiro antes... Sería muy bueno pegar un tiro antes. Pero, claro, estaríamos aquí un poco en cobertura con ella. A ver, con Lazarus le puedo... ¿Puedo ver? ¿Puedo calcular si con Lazarus puedo darle a Flynn? El tío Invalid me dice. Pero quiero ver si puedo darle a Flynn, pero no me deja. Flynn, ¿tú puedes pegar un tiro primero? ¿De escopeta? No creo. El 80%. ¿Hay ningún rebote por aquí? No hay nada rebotable en esta zona en serio. Aquí, pero esto... Ojo, pues sí que puedo hacer un rebote interesante. A ver, 75. Mejor que el disparo normales. Lo que pasa es que es lo que digo. Si hago esto y me intercambio con el otro... Ah, otra cosa. Espera, cancela, cancela. ¿Tú puedes hacer esto de nuevo, sí? ¿Puedo llegar hasta arriba con esto? No, no llegas. Sí puedes darle a ese y después lo matarías. No, no lo matas. Lo dejas uno de vida. Mierda. Vale, pues creo que vamos a hacer eso con Flynn entonces. Porque además con Carter puedo llegar aquí también y pegar un tiro. Ah, no. Eso es un 2 de movimiento, ¿eh? Tía, a lo mejor... Es que Flynn no está bien puesta ahí. No sé si venirme aquí a hacer el intercambio y ya está. No disparar con ella. No disparar con ella. Voy a intercambiar la vida de Flynn con Lazarus. Para ahora intentar matar con él de nuevo y ganar de nuevo el vintage improvisado. De momento no estoy usando lo de intercambiar con los enemigos, ¿eh? Flynn. ¿Vale? Hay que intentar matar con Lazarus. Ya. Con lo que tú le puedes meter un tiro de 8. Es que en realidad casi que le metes un tiro de 7 es suficiente, ¿no? Porque Lazarus tiene que tener un 100%. Lo tiene. Con lo que tú le metes un tiro de 7 puedes avanzar una casilla. Bueno, tampoco puede llegar muy lejos, ¿eh? Lo puedes poner aquí aunque sea. Avanzas un poco, sí. Y le metes 7 y 7 a Lazarus. El problema son los otros dos. Que no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, eso ya nos preocuparemos después. Pégale un tiro... Ah, bueno, espérate. Si mato con Jhin... Después podría hacer esto. Es interesante, ¿eh? A lo mejor mato con Jhin entonces. No me cubro todavía con Lazarus. Aunque, a ver, espérate. Vamos a cancelar. Lazarus. Tú tienes tiro de ese al 100%. Ah, mira. También te puedes poner aquí después de disparar al 100% a ese que también me vale. Vale, pues todos hacemos eso, sí. Jhin. Lo dicho. Métale un tiro a este por la espalda. Ahí. Lazarus. Cárgate a este. Y de hecho, espérate. Tiene la escopeta. Por lo que sí te mueves... No creo que llegues a los dos con la escopeta. No creo que lleguen. No. Pues nada, en ese caso, mejor la pistola que hace más daño. Con eso lo dejamos a tiro para que lo mate el Affindir. Vale, contigo a lo mejor nos escondemos. Y con el Affindir... A ver, podemos entonces hacer esto. No, pero hemos dicho que no lo mato. No. Pero si puedo matar a este. Me quedo aquí, le doy dos golpes a este y lo mato. Y al otro a lo mejor le dejo simplemente aturdido y ya está, ¿no? Sí, al otro a lo mejor le dejo aturdido. Le voy a dar un solo golpe y ya está. Vale, Santoria no puede atacar. Y escóndete entonces un poco de momento aquí. Pero es que no vamos a poder matarlo. Y Flynn... No sé si tú estás en... Creo que vas a bajar, ¿eh? Porque es que... Este si no te va a disparar a ti seguramente. Baja aquí. Estás ahí muy visible. Tenemos que coger lo de aquí atrás, ¿eh? Lo de la oficina del Chery. Tenemos que cogerlo. Quizás con Lazarus o no sé. ¿Dónde va este? No puede pegar. Vale, se acerca aquí pero no pegar, ¿no? No mete un óvulo del mal de ojo, sí. ¿Eso no puede fallar o qué? Parece que no es una especie de granada, ¿no? Pues Lazarus, creo que este turno vamos a... Tener que usarte a ti. Para pillar esto, sí. Que si no se nos está quedando muy atrás. Vale, y ahora vuelve... Cobertura media... Aquí supongo. Venga, venga. Vamos, mira, una de sus munición. Voy a guardar partida, por cierto, que no la estoy guardando. Vamos bien. Flynn puede rebotar. Este rebote no valdría, ¿no? ¿O sí? Ah, pues sí. No pensaba que fuera vale. La cosa es... Puedo hacer eso, pero... ¿Podría también teleportarme con ese de ahí? Ah, debería haber hecho el teleport primero. Tiene que haber hecho el teleport primero. Para después tirarme, a lo mejor, un escopetazo con... Con este hombre, con Lazarus. Puedes pegar un tiro al 100% desde aquí, ¿eh? Pero a ese lo voy a matar... Vale, mira, dispara a este. Y dispara a ese. Voy a arricar un poco con Flynn. Acabo de guardar de todas formas. ¿Has un teleport ahora aquí? Y ahora, en teoría, esos dos los puedo matar si quiero con la Fiendir. Cuerpo a cuerpo. Como sigue en medicina en la farmacia. Sí, me están saliendo los cofres que hemos estado viendo, ¿eh? Aquí abajo. Bueno, bajaremos después. ¿No hay más enemigos? Tío, pues no hay más enemigos. Genial. Pensaba que iba a haber más gente por ahí. Me ha arriesgado. Por eso he dicho lo de arriesgarme. La cosa es... También sería interesante que tú matases a alguno. Más que nada por avanzar. El problema es que no puedo. Bueno, a ver. ¿Puedo con la Fiendir venirme... Aquí con uno de... Sí, mira, vengo aquí. Le pego a este dos veces, por ejemplo. ¿Le pego otra vez a este? Mierda. Bueno, a ver. No quería matarlo. Quería que lo matase Jim. Pero vale, venga. Ah, mira. ¿Me puedo venir ya y pillarlo? Pues lo pillamos ya. Directamente. Y aparte se queda sin cobertura. Con lo que también gana más movimiento. Eso está muy bien esa habilidad. Bueno, de momento hemos cogido todo. Guardamos partida entonces. Y... Bueno, lo malo es que Lazarus está lejísimos. A ver, lo podría teleportar con Flynn, ¿no? ¿Esto no es cobertura? ¿En serio? Ah, mierda. Vale. Había todo cuenta que me ha pasado. Estaba intentando esconderme detrás del cartel de Drag Store. Pensaba que era una cosa del suelo. Que era una caja. Pero no era un cartel. A ver, tampoco quiero avanzar demasiado. No voy a ser que haya enemigos que no he visto todavía. Hasta donde está Flynn no hay enemigos al menos. Me podría venir aquí arriba. Por tener un poco de altura. A ver, es que claro. Esto ya es más adelante donde está Flynn. Ven de aquí, suelo. Ganamos altura. Vale, los enemigos no se mueven. Eso está bien. O sea, no hay enemigos cercanos entonces. Perfecto. Guardamos partida. Entonces creo que este turno voy a aprovecharlo para correr con Lazarus, ¿eh? Y posicionarnos un poco más... O sea, un poco mejor con los otros. Más que nada es que esos. Que el azul está lejísimos. A ver, lo puedo poner hasta aquí al menos. Mira, vamos a ponerlo hasta aquí. Y al menos avanzo un poquito. El tema de la curación de Lazarus me parece que está rotísimo. Es que gracias a eso no estamos apenas que teniendo que curarnos casi nada. No se ven enemigos todavía. Pues... Flynn avanza un poco. A ver, es que eso no quiere avanzar demasiado. Porque Lazarus ya no tiene acción. Ya ha perdido el turno con uno. Carter. O por aquí. Para pesar por aquí tienes que venirte aquí, ¿eh? Quédate aquí. Detrás, adentro ya del sitio. Te quedas en cobertura completa. Nada. Ya no he visto más cofres. No sé. Bueno, si hay alguno cerca me lo marcan por lo que he visto. Así que... Si me dejo alguno entiendo que me lo dirán. Bueno, si me acerco. Eh... Contigo... ¿Esto no es cobertura? Ah, vale. No es cobertura porque hay divisas de al lado, claro. La Findir. Contigo, ¿qué hacemos? Venir. Esto sí es cobertura. Vente aquí, aunque sea. Lo que no estoy usando para nada son las escopetas. Y a lo mejor debería usarlas más. Porque es verdad que hacen daño de área. Pero bueno, tampoco estoy viendo la ocasión de hacerlo, así que... Vale, escóndete. Perfecto, sigue sin haber enemigos. Eh, guardamos partida de nuevo. Vamos a avanzar con quién? Con Flynn, quizás. No tengo ningún sitio bueno donde ponerme aquí. ¿Hay algo aquí dentro? Me parece que voy a brillar algo aquí. Ah, no, vale. Es una casilla para entrar. A ver, la cosa es que con Flynn, si vengo aquí y hago un intercambio en caso de que haya enemigos... Aquí estaría bien porque podría... ¿Puedo subir aquí arriba? Ah, mira, aquí también puedo subir. Pero sí, podría dejar al que sea. Lo dejo aquí vendido y me lo cargo. No sigo un intercambio. Yo sin ver a nadie. Parece raro no ver a nadie, eh. Seguramente si abro esta puerta veo a gente porque tengo que llegar ahí. Así que... Mira, vente aquí. Y esperamos que vea el turno siguiente. En el turno siguiente abrimos la puerta, a ver qué vemos. Además, eso no gasta acciones. Eh, Lazarus... Sigue viniendo... Mira, de hecho te puedes poner aquí en cobertura completa con eso. Ya que tú no sabes agachar, también no sabes abrir cajas. Y curarte, eso lo hace muy bien. Y... A lo mejor no hay nadie. A ver, tiene que haber gente. O sea, si el sitio del que tengo que ir es ahí. Pero me parece muy raro, eh. Que ya he avanzado bastante y todavía no he encontrado a nadie. El Taiki Jin supongo baja. Vale, ya hay gente. Ya estoy yo. Black hair no lo dispara, ¿vale? Quiero lo sombrío. Se está acercando mucho a... Uy, sí, muchísimo, eh. A este. Wendigo. Hostia, 36 de vida. Pero otro rocente es la sombra de la plaza mayor. 0 de 3. ¿Qué es esto, Wendigo? 36 de vida hay 2, eh. Pero otro... Vale. Obtiene... Déjame leerlo. Obtiene sanguinolencia al recibir daño. Contraataca en el cuerpo a cuerpo. ¿Cómo? Contraataca en el cuerpo a cuerpo. Resistente a transfusión. Mierda. Claro, es que me hubiera venido muy bien a hacer una transfusión aquí. Bueno, si hubiera estado dañado un poco. Hostias. No me gusta como se ven. Esa gente tiene muchísima vida, eh. No activa contraataques. Esto es lo que quería leer. Digo, me suena haber visto que no activa contraataques algún golpe de este. O sea, con esto podría entonces pegar a los Wendigos esos. En principio sin que activar el contraataque. Pero claro, está muy lejos. Todavía no quiero acercarme. Tengo que matar... Pero de tres, pero pone cuatro. Hay dos calaveres aquí y dos calaveres ahí. No sé por qué, pero bueno. Ah, y otra calavera aquí. Ah, tengo que matar a tres de ellos, los que sea. Ah, no. Vale, tres de ellos y matar a los monstruos. Vale, esto es la misión principal. Esto es la misión secundaria. Vale, a ver, ahora lo he visto. Bueno, pero espero que hasta que no mates a todos no se acabe la misión. A ver cómo lo hacemos. A ver, podría venirme aquí, darle un golpe simplemente para que no pueda atacar. Y volver a esconderme. Ya no es esa tontería. Eh, Flynn. ¿Se puede aturar el intercambio sombrío con esa gente? Uy, sí que se puede, eh. La cosa es si me interesa hacerlo. Es que esa no me interesa. No me interesa para nada. Eh, creo que voy a pegar un... Ah, mira, también tengo un tiro a este, eh. Lo puedo matar entonces directamente con... Sí. Hostia, no sé qué hacer. Quizás retroceda, eh. Pero es que además también tienen tíos aquí arriba ellos. Y entiendo que esta gente podrán subir, ¿no? Aquí arriba. No veo escalera. A lo mejor pueden saltar o algo. Aquí hay una escalera. A lo mejor pueden saltar. Lo digo por si me teleporto. Y aquí también hay otra escalera. No sé. No sé si pueden subir escaleras, pero... Hombre, a lo mejor peguen un salto y llegan. Es que si me intercambio con Flynn con esa gente de arriba, que podría hacerlo. Creo que va a ser un suicidio, eh. Va a morir Flynn y no voy a sacar nada de provecho. Vamos a ir un poco hacia atrás. Vamos a recular. Lo que sí que haré quizás es lo que digo. Voy a darle un tiro a este. Para al menos que uno podamos matarlo. Y ahora Flynn retrocede todo lo que puedas. Hasta aquí diría yo, ¿no? Vente aquí, Flynn. Vale, la Fiendir mete un golpe con esto, sí. Este mátalo ya directamente. Ah, vale, vale. Ha hecho un crítico. Y bravateamos. Eh, no, 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 no. Ojo, mira, me marca. Me marca la vida que me quita. Por el contraataque, supongo. Pero obviamente no. Vámonos para atrás. Hostia, lo que pasa es que claro, entonces este aquí no va a hacer mucho. Bueno, puedo usar la pistola. Bueno, de hecho, a ver, ¿puedo pegar un tiro desde aquí? 75%. ¿Y si me muevo primero? 75, 75. No tengo un 100 en ningún sitio. Pero bueno, puedo darle con un 75. O intentarlo, a ver qué pasa. Más que nada, para usar este turno al menos. Realmente tengo 75 al de arriba, ¿no? Pero vamos a intentar darle a esta gente. Tienen mucha vida. Perfecto. 6 de daño. Lazarus. Contigo vamos a hacer lo mismo. Al final no uso la transfusión con los enemigos, ¿eh? 75. ¿Por qué tiene 75? Tienen algo que... Tienen algo que me quite... No lo pone. Entiendo que será la distancia o algo. No sé por qué tengo 75 y no 100. Mira, aquí sí que tengo 100. Pero claro, no voy a ponerme aquí en medio, como podéis comprender. Pues nada, venga, me lo juego el 75 otra vez. Buena. Échate atrás aquí a rezar a lo que sepas, que esa gente no tiene buena pinta. Espera, Jin, ¿tú dónde te vas a poner? Porque tú también vas a pegar un único golpe en principio. Ah, tú no ves al otro, ¿eh? Mierda. Bueno, y si... Espera. Calla, calla, Jin. Y si te mueves primero... Mira, si te mueves primero, después dispara, sí. El problema es que te quedas expuesto. Vale, pero esa gente no te van a poder disparar. Pero aquí sí vas a poder tú disparar a ese. Vale, vente aquí. Entiendo que esta gente son cuerpo a cuerpo, los bichos estos. No parece que tengan armas, tienen garras o algo. Así que venga, ve disparando a ese. Le hemos hecho bastante daño en turno, ¿no? Le hemos pegado con... Todos, de hecho, le hemos quitado la mitad de la vida. Le hemos pegado con todo el mundo. La verdad es que visto así, no es mucho daño. Vente aquí, aleluya. A ver. El problema es que son dos. No vamos a poder hacer esto... Pueden bastante también. Para eso no puede disparar, pero ese ya, al turno siguiente sí que podría disparar. Este está perdiendo ahí el tiempo, me gusta. Sanquinolencia. 25% de probabilidad de bullseye poniendo. Ah, eso es lo mismo que lo del hígado de... De la cosa esa, de tatanca, ¿no? Se llama. Ojo, 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 que se han puesto a tiro de granada, ¿eh? Ojo, que se han puesto a tiro de bomba de clavo. ¿Le puedo meter hemorragia a los dos? Uy, le puedo meter hemorragia a los dos, ¿eh? Y espérate un momento. Eh... Cancela, cancela. Sí, me... Hostia, espérate que estoy pensando una cosa, ¿eh? Si conseguimos hacerle daño suficiente a este como para poder matarlo con Jim, ¿me puedo acercar, darle a los dos? ¿Hacerle abrabatear con él? Creo que no es mala idea, ¿eh? ¿Tú ves a alguien? No, a ese no me interesa que veas. De momento quiero que veas a los de abajo. Vale, le pueden mover aquí y pegar un tiro. El problema es que seguramente este nos vaya a llegar a pegar, ¿eh? E intercambiarme con Jim este turno. ¿Cuánta vida tiene el de arriba? 15. Si me intercambio con él y hago lo de Jim, le haríamos 6, lo dejaremos a 11. No, creo que prefiero con esa gente de momento no meterme. El problema es que van a darme. A ver, también puedo tirar una dinamita. Vale, le doy a los dos con la dinamita. Creo que es buena idea usarla aquí. Estos bichos me dan mal rollo. Un disparo y una dinamita lo dejaríamos a 4 de vida. Pensando cómo hacerlo. Lo dejaremos a 4 de vida. Podría hacer ya lo de Bill. O bien podría tirar una granada directamente. Uf, no sé qué hacer. Lo de Bill, perdón. Lo de Jim. ¿Jim también le puede dar al otro? ¿Le puede dar también al otro? Lo digo porque si tiramos... Lo de Jim es que me quedo muy bien. ¿Quién tenía la otra granada? La tiene este, ¿no? La granada esta de... De clavos. Es que sería interesante meterle a lo mejor el sangrado, ¿eh? La cosa es si la tiro con este. A ver, bueno. Podría matar después con él. A lo mejor entonces no tiro granada siquiera, ¿no? Con Flint se va a tirar una dinamita. Que además está alejada ella. La tiene más o menos... Bueno, no sé si hay suficiente espacio para que no le peguen. Pero vamos a tirar una dinamita. Aquí sí. Lo vamos a disparar, creo yo. Y lo dejamos ya a 4 de vida esa. Ya se lo puedo matar con quien sea. La cosa es... Con Jim... Se lo puedo matar con Jim la cosa... Bueno, no. Lo voy a hacer quizás con... Con Laphindir. Porque él es el que está... Está más alejado. Bueno, una vez que me acerque ya no, pero... No tengo un 100% de aquí darle al otro. Me parece raro tener un 100%, pero se ve que sí. Vente aquí, sí. Espérate, porque ahí cortamos el paso a Jim, ¿verdad? Jim que dispare primero. Dispara este. Y te vas a mover atrás. Bueno, Lazarus... Lazarus no lo ve, ¿eh? Lazarus no ve a ese. Eso es un problema. A ver, aquí sí. Me tendría que poner por aquí con Lazarus. Para darle. No sé si va a llegar a pegarnos el bicho ese, ¿eh? De momento no está más bajando la vida. Con Jim... A ver, podría tirar una granada de sangrado aquí. Le haríamos... Tres. Y en teoría cuando se mueva le haríamos otros tres. Se quedaría diez. No, le haríamos dos. Perdón, perdón. Le haríamos dos. La verdad es que hace dos, ¿no? Bueno, sí, pues claro. Si con la Fiendir le pego otro tiro... A ver. Y tú tienes que matar... A este. Ahora, este se queda a diez. O se queda a cinco. Si le hago esto... No, no, perdón. O sea, perdón. Se queda nueve, quiero decir. Sí, se queda nueve. Pero claro, con la granada no le voy a hacer tanto daño. Me va a pegar, ¿no? Vamos a disparar normalmente. Bueno, tengo otra granada de clavo. Le puedo dar a disparar dos veces. Lo dejaría a seis de vida con el sangrado. A ver, dispara primero. Si hacemos... Vale, iba a decir eso. Justo estaba diciendo que a ver si hacemos crítico. Qué bien. Pues en ese caso voy a tirar granada. ¿Con quién? Con la Fiendir, quizás. No sé si van a pegarme los otros, ¿eh? Ya esto no puedo hacerlo, ¿no? Si tiro una granada... Que en principio con eso, con el sangrado, debería morir. Perfecto, hemorragia a uno. Y, Jim, faltas tú. Métete aquí dentro, supongo. No, 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 ahí fuera no. Mierda, he hecho un misclick totalmente. He hecho un misclick. Le van a dar a Jim. Y lo quería poner dentro. Bueno. Tampoco pasa nada mucho en principio, ¿no? Vale, hemos matado ya a... Aquí va el sifón de Delir a la caja fuerte de... Al de Cherry Fridge. Ah, mira, el Cherry Fridge fue el que matamos al principio, ¿sí? Aquí tenemos que ir, vale. Eh, quedan esos dos. Vaya misclick que he hecho con Jim, ¿eh? Qué pena, lo estaba haciendo todo bien hasta ahora, creo yo. Pero ese fallo ha sido un poco mierda. ¿Me puedo... Poner en cobertura completa en algún sitio? Aquí. Y sigo teniendo un 100% aquí. Hueldo. Eh... Vale, la cosa es si puedo matarlo con otro. O con él, claro. Esto... No llega. El problema es que ahora estoy muy lejos de todo el mundo. Este no va a llegar, claro, ni de broma. Pistola. Hombre, tienes un 100% aquí. Flin, es verdad. Flin, te intercambiamos a ti. Con ese. Ah, tú también tienes un 100% aquí. Por la suerte, en realidad. Vale, entonces podemos matarlo. Entre tres los matamos. ¿Y Lazarus también llega a pegar? Lazarus no tiene suerte, ¿eh? Lazarus tiene 75. No puedo intercambiar la vida. Está pasando a intercambiar la vida con... Con Jim, pero no puedo. Vale, pues vamos a disparar... Disparar... Con Jim, quizás. ¿Para él? Vale. Eh... Flin, hemos dicho que te vas a venir aquí... Claro, no lo matas. ¿Quién lo va a matar? La Findir, quizás, lo puede... Lo va a ser el que lo va a matar, ¿eh? Sí. Quien que se venga aquí, dispare. Vale. Cuidado con los misclicks, que como le doy una casilla más allí, ya no puede disparar. Vale, y ahora la Findir... Que te vengas... O sea, te vengas... 75... Ah, no. Ah, mierda. Ahora no... Espera, porque... Ah, porque esta se ha puesto en medio. Y ahora no puedo... O sea, me falta un espacio de casilla que antes sí podía andar, porque esta está adelante ahora. Creo. Bueno, me arriesgo al 75, supongo. Es un... 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 Una buena precisión. 75%, no fallo, por favor. Vale. Perfecto. Pues vente ahora... No, ahora te vas... Bueno, ¿puedes? No llegas. Aquí le bloquean la escalera, ¿no? También. Aunque no creo que él vaya a bajar, pero le bloquean la escalera. Incluso podría subir... Claro, pero no llegas a subir y pegarle. Es lo que quería. Vente aquí. Vale. Vale, y ahora con Lazarus. Podríamos intercambiar la vida con este. A ver, aquí en teoría no pone que está en cobertura, pero no me puede estar viendo, ¿no? Aquí está en cobertura completa. ¡Vente ahí! Vente ahí. Y tú... Eh... Ah, sí. Agáchate. Huye. El tío como huye. Claro, la cosa es que no lo veo. Yeah. Si con Jim me subo aquí, posiblemente lo vea, ¿no? Supongo que sí. Sí, 100% de hecho. Vale, la cosa. Lazarus, tú puedes hacer... Ah, no puedes hacer la doble transfusión. Quería... Bueno, si te acercas aquí, sí quería... Cambiarle la vida a ti por este. Y después cambiarle la vida a este. Vamos a hacer eso. Aquí estás viendo a Jim, supongo que sí, ¿no? Supongo que aquí ves a Jim. ¿Ves a Jim? Sí, ¿no? Aquí lo tienes que ver. Para hacer la doble transfusión. A ver si podemos hacer eso. No llego. No llego para hacerlo. Espera, que entonces a lo mejor no lo matamos, ¿eh? Bueno, lo que sí puedo con Flynn... Es venirme aquí... Y hacer eso. Intercambiarlo. Vamos a probar esa idea. Lo intercambiamos. Vale. Va a ser claro que entonces ahora tampoco le voy a dar tanta vida. Le voy a dar dos de vida a este. Creo que no merece la pena, ¿no? Claro, es que lo que digo es cambiarme este por este. Ah, no. Dos de vida, no. Claro, él le curo entero. Claro, le curo entero. Vamos a hacerlo. A ver cómo sale la idea. Y ahora le cambio este... En teoría... A eso. Claro. Solo le quito dos de daño, en realidad. Pero bueno, por lo menos podemos... Vemos que funciona esta idea. Para futuras partidas. Contigo tienes un 100%, ¿vale? Y ya con este podemos... Reventarle, supongo. Perfecto. Perfecto. Eh... Debería haberlo matado con Lazarus. Eso es cierto. Tenía que haberlo matado con Lazarus. Pero bueno, yo que sé. Ya no tenía puntos de acción. Así que... Venga, guardamos partida. Tenemos que ir ahora... Llegamos a ir aquí directamente. Este turno. Contigo. Ah, mira, llegas. Pues... De hecho, mira, te sobra una acción. Bajarlo, la fin de ir. Vaya bicho los cuendigos esos, eh. No sé qué daño harían, pero... Desde luego serían bastante peligrosos. Está sonando el tren, ¿no? Ojo, nos persiguen. Buena, buena esa. Bien, Oldmanville. Siguen a caballo. Victoria, el último. Tren a Utah. ¿Lo hemos hecho todo de nuevo? Uy, ¿qué es esto? Carabina de Vícher. Daño 9. Ojo. Este arma se popularizó gracias a cierto predicador que defendió con ella a sus parroquianos durante la guerra civil. Es muy precisa, especialmente si se usa desde una posición elevada. Alcance del tipo 1-18. No puede rebotar balas, eso sí, eh. Aumento de probabilidades de Bullseye más 15%. Y a bonificación de altura. Usar este arma, la bonificación... La probabilidad de impacto de este personaje aumenta del 25% al 50% en altura. Hostia, está chula. Y lo más importante es que hace uno más de daño. Aquí, al final, uno más de daño se nota mucho, eh. Se nota bastante. 45 dólares, ¿esto qué es? Bolsa de médico reutilizable. Coste de PA1, ¿esto qué es? Una bolsa repleta de material para cortar hemorragias, entabillar huesos y despertar a gente inconsciente. Dura muchos tiroteos. Efecto usuario, cura el sangrado, la lesión y el aturdimiento, creo. Y nos cura 6. Y ojo, que es reutilizable. O sea, vamos a llevar un botiquín para poder curar a la gente en el combate. Oye, muy chulo. Y a lo mejor tiene, no sé, tendrá a lo mejor un par de usos o 3. O, a ver, no creo que sea infinito, ¿no? Tendrá a lo mejor un par de usos o 3. Y a lo mejor se agota ya. O algo así, ¿no? No sé, pero me parece chulo. Además cura 6, cura más que las vendas. Está bien. 6 whisky, eh. También, para poder curarlo. Y también lo más importante, el 10 de picas. Una carta siempre es muy importante. Vale, continuamos. Sí, dice, rasgos enemigos. Algunos enemigos tienen rasgos y habilidades únicos. Apunta al enemigo y pasa el cursor sobre él para ver a qué te estás enfrentando. Por ejemplo, lo de los wendigos que contraatacaban, lo ponía ahí. Eso, por ejemplo, si no lo lees y te vas a lo mejor cuerpo a cuerpo contra ellos, pueden hacer polvo, ¿no? No sé. A pesar de que habíamos logrado abordar el último tren a Utah, no habíamos tenido tiempo para recuperar el aliento. Los dazantes de la sombra nos cazaban aún. Recargamos nuestras armas, limpiamos la sangre y sudor de nuestros rostros y nos preparamos para defender el tren. No hay descanso para los malvados, supongo. ¿Luchar otra vez? ¿Otro combate directamente? No me dejan... Bueno, iba a decir descansar. Tampoco lo necesito mucho, pero... ¿Otro combate directamente? Hostia, pues sí. Eh... Defiende el tren. Recompensa 40 dólares. As de tréboles. Mira, nos van a dar nuestro primer as. Toda la banda debe sobrevivir. Mata a los atacantes para defender al tren. Recompensa 20 dólares más. Vale, vamos a un momento a ponerte a ti... Bueno, hemos gastado una dinamita. Claro, la misión tampoco ha sido gratis porque hemos gastado cosillas, ¿no? Pero vamos a ponerte a ti y a ti te ponemos una dinamita esta de clavos. Bolsa de médico reutilizable. ¿A quién le pongo esto? A ti, por ejemplo, que te quiten... Mira, esto quita una cosa más. Esto quita aturdimiento. Correcto. Esto quita aturdimiento que no lo quita lo otro. Ponte tú esto. Que además también, como tiene movimiento, a lo mejor puedes ir a curar a la gente. O será solamente para él. Ah, no, objetivo usuario. Vale, es solo para el que lo lleva. Bueno, pero dice que tiene varios usos, ¿no? Bueno, lo veremos. Y esto de la carabina de Vichar se lo voy a poner a este, supongo. Claro, lo malo es que el fusil que tiene ahora puede rebotar, ¿eh? Pero nadie más lleva fusil de los que llevamos ahora mismo. No, todo el mundo lleva una pistola que me parece un arma bastante versátil. Vale, para muchas cosas. Así que te voy a poner el fusil si te lo pongo a ti, supongo. Y por lo demás vamos bien, ¿no? Cartas. Eso sí, hemos conseguido un 10 más. Pero quiero seguir con la idea de poder traspasar... O sea, poder cambiarme la vida con la gente. Por lo que este 10 de aquí... 18. Mira, voy a hacer una cosa. Tú tienes los 10s. Vale, ponte... Cámbiate este 10 de Bullseye por el de velocidad. Te quedas igual, en realidad. Pierdes un poco de velocidad y ganas un poco de Bullseye. Porque así le puedo poner este 10 suelto a este. Que le viene mejor la velocidad, en realidad. 24. 19. Así está la más lenta. 18, 19, 21. Y este 24. Que en realidad es el que más tiene que correr. No lo veo mal. A ti te seguimos sin tener cartas, Frit. Lo siento. He repartido todas las otras entre los demás. Pero sí, creo que está bien así. Vale. Pues 240 dólares. Vamos a ir de nuevo con el mismo grupo. Es que, no sé. Creo que llevando a Lazarus nos está yendo muy bien el tema de la curación. Porque de vez en cuando sí que es verdad que algún disparo te dan. Y gracias a su habilidad de poder intercambiar la vida. Al final los vamos curando. Y quiero probar usarlo un poco más todavía para intercambiar la vida a los enemigos. Eso va a ser muy interesante, quiero pensar. Vale, pues entiendo que empezamos. Lo que pasa es que vamos a dejar ya el vídeo. Vamos a empezar el vídeo. La misión que lo dejamos ahí. Se sirve, Frit se llama. La misión. Flanquea como el viento. No podrás usar las habilidades únicas de los bandoleros si están montados a caballo. Pero irán mucho más rápido y recibirán una modificación defensiva. Las ayudas que te van saliendo por ahí son interesantes. Hay que leerlas en las pantallas de carga. Mira, me vienen a caballo los otros. ¿Alguien estaba disparando? Esa es... Clarice, creo. Vale, no es Clarice. Esa es Clarice. Vale, tampoco le aclarís entonces. Porque ha caído también. Era alguien que estaba hablando por ahí. Simplemente. Vale, pues vamos a dejar el vídeo por aquí, gente. Como digo, no quiero empezar otra misión ahora. Tenemos... Vale, voy a mirar un poco. Esta vez me han hecho una visual de la misión. Básicamente porque será el tren y ya está. ¿Qué tenemos que hacer? Toda la banda de sobrevivir defiende el tren. Vale. Mato a los atacantes para 0 de 7. Pues veo... Veo 3. Eso quiere decir que tiene que haber 4 más adelante. O que vendrán más a caballo. Una de dos. Bueno. Por lo dicho, gente. Dejamos el vídeo por aquí. Como siempre digo, muchísimas gracias por haber estado ahí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Hard West 2. Que la verdad es que me está gustando mucho el juego. Más de lo que esperaba al principio, sinceramente. Así que nada, gente. Lo dicho. Hasta luego.